Tenemos que ser más selectivos en cómo invertimos nuestro tiempo. Acá a Stiviral le dedicamos el único recurso valioso que realmente tenemos en esta vida, el tiempo. Y aunque esto es un constructo humano, porque realmente el tiempo no existe, simplemente nosotros estamos en un eterno momento presente, donde los humanos, buscando siempre como todo, buscarle la lógica a todos los fenómenos del mundo, pues rápido buscó la métrica exacta y entonces puso pasado, presente, futuro, las horas, los días, los meses, los años, los segundos. Una manera de poder controlar el tiempo. Así que por lo menos podemos tener este constructo mental en común, que podemos comunicarlo y decir, mira, sí existe algo como tal, aunque realmente no existe, pero que lo llamamos tiempo y ese tiempo hay que saber utilizarlo en la vida. Hay que saber cómo invertirlo lo más posible para poder tener los mejores resultados que queramos, para poder sentirnos satisfechos cuando llegue el momento donde se nos acabe ese recurso preciado que nos hace posible vivir. ¿Y por qué nos hemos vuelto un poquito desconsiderados, por no decir irresponsables, con nuestro tiempo? La primera razón es porque realmente hemos desaprendido a decir no. Cuando nosotros somos bebés, cuando somos niños y siquiera observo un niño, la palabra que más dicen es, son dos, realmente son dos, son yo y no. Tú le dices a un niño vamos a jugar, si no quiere te dice que no. Tú le dices a un niño cómete este vegetal, si no quiere te dice que no. No tienen ese impulso de decirle que sí a todos, de complacer a todos aún cuando no quieren, aún cuando va en contra de su naturaleza. Pero nosotros en el proceso de socialización, mientras hemos ido creciendo, mientras la sociedad nos ha ido moldeando bajo sus intereses, pues nos ha enseñado que no es tan bueno decir que no, que tenemos que ser cordiales, que tenemos que ser unas personas dadas del bien, tú sabes, que tenemos que servirle a los demás y por ende servirle a los demás lo asociamos con decirle que sí a todos, decirle que sí a todos los favores que nos piden. Y eso nos resta tiempo porque cada vez que nosotros les decimos que sí a algo, estamos comprometiendo nuestro tiempo libre, que podremos estar invirtiéndolo en otra cosa para hacer algo por alguien más. Y no quiero que me malinterpreten y que digan, que se supone que no ayuda a nadie, que no le haga favores a nadie. Ay, qué rico, este es el café de mi mamá, señoras y señores. Estoy aquí en mi campito en Lajas. Para los que no sabían, yo soy natural de Lajas y me hospedo en Ponce. Pero cuando vengo aquí a casa, lo más que me gusta hacer es darme un café de la vieja. Así que cuando ven que estoy grabando así en naturaleza, es que estoy en mi casita en Lajas, rodeado de caballos y eso, como ese que está ahí. Y cuando estoy en concreto, en la metrópolis, intentando conquistar mi camino en la universidad, pues entonces estoy en Ponce, pero ya me fui del tema. Era lo que estaba hablando. No, no es que dejemos de hacer favores, simplemente que seamos más selectivos a la hora de hacer favores. Que seamos más selectivos a la hora de invertir nuestro tiempo. No tenemos que decirle que sí a todo. Dime tú, ¿cuántas personas te dicen que sí siempre a ti? Nadie te dice que sí siempre a ti. Las personas con el tiempo aprenden a madurar y invertir mejor su tiempo porque entienden que es lo único que tenemos. Es lo único que te va a acercar a ti, a lo que tú quieres lograr en tu vida, a lograr tu propósito, tus metas, tus resultados. Se te está acabando el tiempo y va a llegar el día que se te va a acabar por completo. Va a llegar el día que te va a recordar. La vida te va a dar la bofeta y te va a decir, Time's up, baby. I hope that you enjoy the ride because you are coming to the nothingness. You are coming to the underworld, to the other life. El cielo, el infierno, el cosmos vuelve de nuevo a otra vida. Mira, yo no sé cuáles son tus creencias. Puedes creer lo que tú quieras. Cada cual tiene su sistema de creencias y en alguna manera todo el mundo lo que cree de alguna manera es real porque está dentro de nuestra mente y toda la realidad está dentro de nuestra mente. Porque la percepción es lo que mordía la realidad, pero eso es otro tema para otro video. Pero un día te va a llegar ese día que se te va a acabar el tiempo. Y si no lo invertiste bien, si estuviste más preocupado por decirle que sí a todo el mundo, por estar perdiendo el tiempo en Facebook, por estar perdiendo el tiempo jangueando todo el tiempo, bebiendo, endrogándote, intentando escapar de tu cabeza, escapar de tus problemas, en vez de afrontar tus problemas, superarlos, crecer en el proceso y conquistar tu camino. Entonces, que no haya arrepentimientos, que no haya arrepentimientos. No hay ningún problema, cada cual inverte el tiempo como quiera. Yo lo único que el mensaje que te quiero llevar es que sepas que va a llegar el momento que no lo vas a tener y que, hombre, que se me cansa el brazo. Y que cuando te llegue, que no haya arrepentimientos. Si crees que va a haber algún tipo de arrepentimiento, empieza a invertir lo mejor. No es que no janguees nunca, pero deja janguear tanto e intenta empezar a leer más, a meditar más, a trabajar más por los proyectos que tú quieres, por los estudios que quieres obtener, por el trabajo y ese ascenso que deseas obtener, por tus hijos. Empieza a tener una crianza más efectiva, por ser mejor esposo, ser mejor esposa, por dedicarle más tiempo a tu familia, cosas que realmente valgan la pena. Y de vez en cuando te dan las cervecitas también. Hello, a mí me encanta janguear. El que me conoce personalmente sabe que a mí me encanta janguear y me encanta vacilar y me encanta salir. Pero me he convertido en esta parte de mi vida. Soy más selectivo porque valoro el tesoro del tiempo. Y me encanta decirle que sí a los favores. Yo estoy hablando de esto de decir que no, pero realmente muchos de estos videos son a veces también para mí. Para verlos y recordarme de mis propios consejos para ver si me los puedo aplicar yo mismo. No siempre los puedo seguir, no puedo venir aquí a decir embuste. Yo tengo problemas con decir sí obsesivamente, no sé si excesivamente. Y eso atrasa muchas de las cosas que tengo en la mente. Así que no digamos que sí a todo y tampoco nos sintamos mal cuando digamos que no. Aprovechemos nuestro tiempo, sintamos orgullo de lo que es de nosotros por derecho. Desde el día en que tú naciste hasta el día que mueras, lo único que vas a tener es tiempo, my friend. Así que aprovecha cada segundo de él, cada gota de él. Sácale el jugo, sácale el brillo. Convierte ese momento presente en una memoria extraordinaria para cuando te llegue el momento en la brevedad de tu vida que se te acabe, right, my friend. No haya arrepentimientos, no haya depresión, no haya ansiedad. Y simplemente te entregue al final del camino, porque lo que recorriste, lo recorriste bien. Espero que este video te haya abierto un poco la mente. Nos vemos en la próxima. Gangui, envíale un saludo ahí. Tú aprovechas tu tiempo, beba. Aprovecha tu tiempo. Bye, bye.